Aprovecho para meter un poco de presión a Sandra Flores, farmacéutica de hospital, coordinadora de la unidad de gestión clínica de farmacéutica de la Virgen de Lucío, con un pasado bien conocido, fue directora de la Agencia de Tecnología Sanitaria de Andalucía, etc. Pero básicamente va a tratar un tema de los que son duros de tratar, básicamente porque es el tema de la intercambiabilidad, que seguramente se trata también del tema de debate, y básicamente lo va a plantar en su experiencia práctica, que es un poco el segundo motor que le queríamos dar a esta jornada. No solamente aspectos de plan, nivel nacional, experiencia de Pepe y la respuesta, sino que queríamos ver cómo es la realidad con los medicamentos biosimilares. Sandra, muchas gracias como siempre, tienes 30 minutos, te pediría que lo hicieras en 20, 25, y seguro que alguno de los 150 personas que están conectadas quieren hacerte alguna pregunta. Pues muchas gracias Jaime, muchas gracias por estar hoy aquí, me parece un lujo estar en esta jornada y hablar después de los dos ponentes que acaban de hablar, impone el título de la charla, como bien comentas, impone el momento de realizarla. Bueno, yo voy a compartir pantalla y pido como Patricia en su momento que por favor me guíéis si se ve bien. Perfectamente. Sí, estoy poniéndolo en modo presentación, pero está tardando, ¿no? Con lo que veo ya. Perfecto. Sí, está tardando un poco, pero está niña. Estoy en el ordenador del hospital y se ve que la red, bueno, pues tiene sus limitaciones, como pasa en muchas ocasiones. Vale, vale, muchas gracias Jaime. Bueno, pues pasamos sin más como me has indicado e intentamos ajustarnos al tiempo y sobre todo pues entrar en el debate. Yo tengo que decir que como suele pasarle a los ponentes que intervienen ya en… ni siquiera estamos a final de la jornada, sino a mitad de la jornada, pues coincido, y vais a ver cómo coincide la ponencia, pues al 90%, con lo que acaban de comentar tanto Pepe como Patricia. Porque cuando a mí me queríais hablar de intercambiabilidad, de cómo lo hacíamos en el hospital, a mí lo primero que se me ocurrió es que durante los próximos 20 o 25 minutos os quería comentar cuáles han sido las barreras que percibíamos desde el servicio de farmacia para la introducción de los biosimilares. Cuáles eran las estrategias que ha implementado el servicio de farmacia y la dirección del centro, especialmente en estos últimos cinco años, si bien este hospital creo que, bueno, más o menos todos conocemos que se caracteriza por haber tenido una política estable respecto a biosimilares en los últimos diez años, a pesar de que en estos últimos diez años han sido cuatro los gerentes diferentes que hemos tenido. Quería, en tercer lugar, comentar los resultados. Los resultados de esta estrategia, bueno, pues liderada, de algún modo, por el servicio de farmacia, pero como digo, siempre contando con el apoyo de la dirección gerencia y dirección médica del centro. Y algunas conclusiones que sobre todo, bueno, pues están abiertas, por supuesto, a debate. Las barreras para la introducción de biosimilares en el hospital, y lo he puesto ya en modo era pre-plan, porque espero que el plan ayude a disminuir las mismas, era, yo creo que compartidas y ya hablada, ¿no? Una normativa que no terminaba de ser explícita sobre aspectos relevantes, de hecho, la causa de que yo esté aquí, ¿no? Hablando de intercambiabilidad, de sustitución, conceptos que no siempre tenemos claros. El desconocimiento por parte de profesionales sanitarios, de administración, por supuesto, de pacientes, sobre los biosimilares, los medicamentos de referencia. Algunas cuestiones referentes a la extrapolación de indicaciones. Acabamos de ver una de las preguntas, ¿no? Es que hacer cuando no tengo la indicación intratécnica. Si queréis, lo retomamos en el debate. Otra barrera. ¿Existen desplazamientos a otras moléculas alternativas cuando aparece un vídeo similar en nuestro medio? También puede suceder. Y, por supuesto, presiones de agentes externos que creo que ninguno somos ajenas a ellas. Sobre la normativa no explícita, bueno, pues tengo que decir que este hospital, creo que desde siempre, yo tuve la suerte de hacer una residencia aquí hace 20 años, me fui, volví y seguía con la misma política. Siempre se ha coincidido en este hospital con la interpretación que ha hecho, ya en dos ocasiones, la Agencia Española del Medicamento. Y es que se entendía que la orden de la sustitución aplicaba a las oficinas de farmacia y no aplicaba a los hospitales. Y, por tanto, yo sobre este aspecto lo único que tengo que decir es que la inclusión de biosimilares en nuestro hospital, pues sigue la misma vía que cualquier otra especialidad previa a su inclusión en la guía farmacioterapéutica. Es decir, el paso con la comisión de farmacia o comisión multidisciplinar de uso racional del medicamento, como lo llamamos ahora. El proceso de selección de medicamentos se realizará a través de esta comisión. Como todos lo saben, es el órgano consultivo de la dirección del centro. Y su función va a ser asesorarla en qué? Pues precisamente en procedimientos de prescripción y dispensación, así como establecer los criterios de prioridad en el uso de medicamentos. Y aquí entra, es el marco de juego sobre la conveniencia o no de incluir biosimilares en el centro y el posicionamiento de los mismos dentro de nuestra guía. ¿En base a qué? En base a criterios de eficacia, seguridad, costes y políticas del hospital. Hablaremos también de otros aspectos relacionados con la conveniencia con los pacientes. Pero lo matizamos cuando veamos ese aspecto. Lo que quiero resaltar es que no se ha diferenciado. En gran modo, una vez que se ha introducido el biosimilar, la vía por lo que la ha hecho en el hospital respecto a otras especialidades farmacéuticas. Visto así, incluso a mí misma haciendo la transparencia, pues parecía que la inclusión y posicionamiento de los biosimilares, pues a pesar de ser una decisión colegiada, era una imposición de gerencia. Y nada más alejado de la realidad en nuestro día a día del hospital. Aunque la Comisión de Farmacia es el marco donde tomamos estas decisiones, pues como en el resto de los hospitales del Sistema Sanitario Público de la Industria tenemos sus comisiones, que dependen de dicha Comisión de Farmacia, donde se evalúan los inicios, los cambios de tratamiento de cada uno de los pacientes que están en tratamiento con fármacos biológicos, en digestivo, en dermatología, en dermatología, he puesto el transvestre, porque son quizás el grueso de los fármacos biológicos. Y es en estas comisiones, como digo, donde las directrices que emanan de la Comisión de Farmacia, pues se analizan, se implementan, se evalúan, pero en ningún caso, pues automáticamente el servicio de farmacia o el acta de la Comisión de Farmacia y en el acto de la consulta de atención farmacéutica y dispensación del medicamento, pues ejecuta aquello que distermine el acta de la Comisión de Farmacia, nada más alejado de la realidad. Insisto, en estas subcomisiones de tratamiento biológico, formadas por dos clínicos de la especialidad, que no tienen por qué ser, de hecho, ahora mismo creo que ninguna de las tres están los jefes de servicios, si en una sí, en las otras dos no, dos clínicos de la especialidad, dos farmacéuticos hospitalarios, un subdirector médico en representación delegada del director médico del centro y con un objetivo claro, que es manejar la incertidumbre, mejorar la evaluación crítica y sobre todo hacer un seguimiento exhaustivo de la efectividad y seguridad de los fármacos biológicos. Y empezamos, empiezo, yo ya, hablar de fármacos biológicos, no hay igual que sean de referencia, que sea el biosimilar. No existen grandes diferencias a la hora de hacer un seguimiento sobre la eficacia y la seguridad de los mismos a día de hoy en este centro. El cómo hemos llegado a esta situación de normalización de los biosimilares es un poco lo que os voy a contar ahora, ¿no? Han coincidido mis dos compañeros de mesa en que uno de los desafíos, el reto es cómo abordar el desconocimiento sobre los medicamentos biosimilares. No es el objetivo, ni mucho menos de esta charla, profundizar en aspectos técnicos del mismo. Pero sí, no me ha gustado, me ha sorprendido ver que los tres ponentes, y no nos habíamos puesto de acuerdo previamente, hemos coincidido en algo. En mi caso yo indicaba que se estaba empezando a extender cuando, quizás no tanto en el momento de las heparinas e insulina, que bueno, fueron mecanismos biológicos que se introdujeron con relativa normalidad, la hormona de crecimiento ya se puso algún tipo de barrera adicional, pero ha sido con la incorporación de las grandes moléculas que todos tenemos en mente. Cuando se ha extendido, empezaba a extenderte por la comunidad científica, la aseveración de que el medicamento biosimilar no es idéntico al medicamento biotecnológico de origen, y por tanto, pues con un viso orientador de la percepción, al no ser idéntico, no debían de funcionar igual. Además, alejado de la realidad, es que comparto plenamente el símil que se ha hecho con los biosimilares. Yo no sé cuántos años han pasado, con los genéricos, perdón, cuántos años han pasado desde los genéricos, pero el mantra del más menos 20% sigue apareciendo. No podemos permitir que con los biosimilares también aparezcan ciertos mantras que es imposible quitarse a lo largo del tiempo. Esto se entendió hace ya varios años en este hospital y, de hecho, lo que se diseñó fue un plan de información que permitiera las decisiones compartidas, y vais a ver que verdaderamente son compartidas en el ámbito de la gestión de los biosimilares. ¿En qué consistía, así en grosso modo, este plan de formación? Pues es una formación que siempre, siempre, siempre se realiza de forma previa a la incorporación de un biosimilar al hospital. ¿A quién? Como mínimo, a los miembros de las diferentes subcomisiones que habíamos visto, de digestivo, de dromatología, de derma, de igual. Como mínimo a sus miembros, intentamos que siempre sea el servicio clínico completo, de una manera planificada, sin ningún tipo de problema de demanda. Y ya detectamos, detectamos hace algún tiempo que teníamos un punto débil. No lo habíamos afrontado bien, y no lo hemos hecho, y son los pacientes. Hemos informado a los clínicos por actividad y por pasiva, hemos informado a la dirección médica, hemos publicado y no le hemos comentado a los pacientes que es un biosimilar, que no es idéntico, ni falta que hace. Y vemos además las implicaciones que eso tiene. Y en este sentido, bueno, me he quedado con la presentación de Patricia, tendré que preguntar en el Ministerio, porque vamos a poner en marcha, en breve, un plan de información a los pacientes, de manera abierta, desde nuestro servicio de farmacia, porque entendemos que es crucial. Es crucial tener a todos los agentes del sistema informados de lo que tenemos ante nosotros, porque verdaderamente es una oportunidad y nunca habíamos pensado de ella. Ha sido verdaderamente nuestro punto de vista. En esta formación, ¿qué es hacer? Hemos querido dejar claro. Lo primero, ya esto apenas pasa, pero al principio era la asimilación casi instantánea, casi a todo el mundo, de un biosimilar o un genérico. Tiene absolutamente nada que ver. Farmacos genéricos, con su estudio de bioequivalencias, ahí vemos el tamaño, en este caso de la cirina, pasamos con un farmacobiológico. Tenéis a vuestra derecha el diseño de un anticorpo monoplonal. O sea, son medicamentos con más de 250 pasos, cada uno que requiere sus propios controles y, por tanto, es imposible, imposible la reproducción exacta de estas moléculas. La mayoría de los productos biológicos, de los medicamentos, se fabrican en sistemas vivos y su proceso de fabricación complejo y, por tanto, hay una variabilidad inherente a este tipo de medicamento. Es una variabilidad inherente a los medicamentos, insisto, biológicos. Porque es que también existe cierto grado de variabilidad entre los lotes del mismo producto referente. Y existen cambios en el proceso de fabricación de la molécula original que afectan a su configuración, a su estructura, a su impureza, a su actividad, a su hormonialidad. Y estos cambios se comunican a las agencias reguladoras, reflejan en los EPA. Pero nunca he suscitado ningún tipo de duda o incertidumbre en nuestros clínicos sobre si el cambiar el proceso de fabricación de tal marca va a afectar a partir de ahora a que mis pacientes respondan mejor o peor o tengan una respuesta inmunológica diferente. Nadie se la planteamos. ¿Por qué no lo tenemos que plantear con un biosimilar si es exactamente lo mismo? De hecho, las agencias, seguro que Jaime nos cuenta mucho más y mejor, me estoy deseando escucharte, Jaime. La variabilidad detectada en un biosimilar no se espera que sea mayor que el producto de refresque. Esto ya lo han dicho numerosas agencias a nivel internacional. Tendiendo en cuenta que hay que demostrar la comparabilidad en todas las características que afectan a la función biológica para que el biosimilar pueda comercializarse. Aquí tenéis una publicación desde el año 2003, hace siete años, parece, ha llovido, no es que parece que haya llovido, es que ha llovido mucho. Es que el medicamento que un médico prescribe a día de hoy a un paciente no es idéntico al autorizado año atrás, pero sí es comparable. Exactamente igual que en el caso de biosimilar. Tienen ahí las marcas y el número de cambios en el proceso de fabricación de la aprobación. Yo creo que ninguno nos hemos planteado si estos cambios en el proceso de fabricación han sido algo malo, han ido a peor, han disminuido la eficacia. No, al contrario, seguro que han incorporado las ventajas que el paso del tiempo y que la mejora de los procesos nos permiten incorporar estos nuevos fármacos. Los biosimilares se aprovechan absolutamente de todas estas mejoras en su proceso de producción. Y esto no siempre es reconocido por nuestro clínico. Repito, la extrapolación de indicaciones, en el que también ha sido un punto que a menudo y de manera reiterada sale cuando se incorpora un biosimilar a una indicación y damos esa formación de manera proactiva a los servicios. ¿Y qué pasa con la extrapolación de las indicaciones? Automáticamente sale el biosimilar y la tenemos, no, no, ni mucho menos. La extrapolación no es automática. La extrapolación solo es posible si el medicamento biosimilar ha demostrado la biosimilidad exacta y el mismo mecanismo de acción que el medicamento de referencia. ¿Por qué no se realizan estudios de fase 3 a detalizados doble ciego con el medicamento biosimilar? Porque no tiene ningún sentido. El tipo de estudios clínicos para determinar el perfil de eficacia y seguridad con un biosimilar, a día de hoy eso ya se ha hecho con la molécula original. Ya sabemos que esa molécula tiene un determinado perfil de eficacia y seguridad en una población, en una patología concreta. ¿Qué hacemos con el biosimilar? Hacemos estudios que son meramente confirmatorios. Confirmatorios en una indicación y asumimos, partimos de la base de que es un medicamento, con la misma estructura molecular, con las mismas funciones, con la misma, como hemos dicho, todas las categorizaciones, esos 250 pasos que han demostrado similitud exacta con el biosimilar. Asumimos que el producto de referencia de ese biosimilar van a tener una actividad similar. De hecho, esta extrapolación no es algo nuevo. No es que provenga de un... que haya parecido con la incorporación de los biosimilar. La extrapolación se realiza también con los medicamentos de referencia. Cuando cambiamos la vía de administración de un medicamento original de intravenosa subcutáneo, pues no tenemos ensayos clínicos de ese medicamento subcutáneo en todas las indicaciones, ni necesario que es. De hecho, el antigerdol, pero que todos sabemos que el que tenemos ahora, biosimilar, nos referimos a gastosumar. En el momento en que salió el subcutáneo, eso no tiene un ensayo clínicos realizado. En la yugancia se ha realizado la extrapolación o metastásico ninguno. No planteamos en ese momento si verdaderamente esto era un problema. El desarrollo de nuevos productos farmacéuticos, evidentemente, siempre va a implicar cierto riesgo. Pero este riesgo va a ser similar entre los biosimilares y los nuevos productos. Y, por tanto, los mecanismos de alerta, de vigilancia, de control de la eficacia y la seguridad de los fármacos, no tienen por qué ser distintos unos de los otros. Sobre el desplazamiento, el posible cambio de prescripción de unas moléculas a otras en el momento de incorporarse un biosimilar, yo he hecho en nuestro centro no tengo más que remitirme a la diapositiva, como he hecho hace escasamente diez minutos o quince, no lo sé. Los inicios, las valoraciones, las protocolizaciones, se tratan en el seno de las subcomisiones respectivas con los diferentes clínicos. Y, por tanto, el riesgo de este cambio en el precio de prescripción es analizado en estas subcomisiones e incorporado a nuestro protocolo y no lo hemos observado en nuestro centro. Y, si bien, pues al principio, en los primeros años, puedo intuirse que pudiera existir cierta reticencia a la incorporación de biosimilares a una indicación y, por tanto, intentar prescribir otra molécula, pues volvíamos al plan de formación, volvíamos al consenso, volvíamos a sentarnos todos en la mesa, volvemos a protocolizar en base a la evidencia científica disponible, en base a los conocimientos y, desde luego, sin tener en cuenta que el hecho de que farmacia me vaya a poner un biosimilares fuera, desde luego, un factor determinante a la hora de prescribir un medicamento. En cuanto nos encontramos ahora mismo, a día de hoy, yo tengo que decir que he asumido en este sentido de una licatura muy fácil, porque la toma de decisiones en el cambio de sobre qué medicamento biológico, insisto, inicia un paciente, en base a que tiene deficiencia. Podemos hablar de conveniencia en determinados pacientes, en determinadas marcas solo tiene pluma y con las características de este paciente, pues, le viene bien la meringa o duele un poco más o duele un poco menos, pues, como se tienen esas características en cuenta en otro tipo de medicamentos, pero no hay más, las decisiones de inicio se toman en base a criterios de eficiencia. ¿Y la intercambiabilidad? Bueno, pues, las reglas del voto están aceptadas por los servicios clínicos. ¿Por qué? Porque ha sido consensuado, porque ha sido informado y porque hasta que no se ha llegado a ese acuerdo en el seno de esas comisiones no se realiza, por supuesto que no se realiza. La intercambiabilidad tiene que ser o bien iniciativa o con conocimiento y, por supuesto, siempre con supervisión del profesional sanitario que prescribe, informando, además, al paciente. Yo, reinsisto, no es un problema ahora mismo en nuestro centro. Pero la aparición de un virus similar en el hospital se vive como una oportunidad. De hecho, es la oportunidad de, oye, Sandra, podemos entonces replantear, porque tenemos un margen de mejora, porque todos, yo creo que todos conocemos que los recursos son limitados, y verdaderamente se vive como una oportunidad. Igual de oportunidad en pacientes NICE, ¿quién paciente han tratado? Pues, tampoco. Tampoco es tan fácil la cosa, perdón, que se me escapan los pacientes NICE, aquellos que no han recibido previamente el tratamiento. Yo creo que no solo este centro, sino en la mayoría de las encuestas que salen, creo que todos tenemos aceptado que entre dos opciones de similar beneficio, y los biosimilares lo son, lo razonable es elegir la ordenación. Por supuesto, teniendo, como digo, un cuenta de conveniencia, pero... No existen, o no deberían de existir, a priori, otra serie de razones que negativaran el uso de una alternativa frente a otro, en el caso de que la primera fuera menos eficiente. Pero podemos discutirlo, por supuesto, en el debate. Y los pacientes en todo aliento. Esto sí, ya es un típico foro, la discusión que se establece, las discusiones que se establece en este tipo de sesiones. A día de hoy no existe evidencia, y es así de que nuestro sistema inmune reaccione de forma diferente ante un intercambio entre un medicamento de referencia y el biosimilar. Así lo reconocen diferentes agencias internacionales, seguro que Jaime nos habla luego de ello. Y no hay razones clínicas que nos indiquen que hay falta de seguridad en hacer el switch, del original al biosimilar. No lo hay. Y por tanto, se puede realizar, y lo digo, se realiza si se ha pactado con el servicio clínico. En nuestro caso, pues no suele haber ningún tipo de problema. Sobre la conveniencia, aquí sí quería yo decir, este switch es inmediato. Tampoco es inmediato, ni siquiera en todas las indicaciones. Siempre se inicia cuando hablamos de los cambios, de los inicios, de los switch. Siempre empezamos en este centro con las indicaciones que ha tenido el ensayo clínico pivotal. ¿Por qué siempre va? Porque a pesar de todo lo que yo he dicho, pues somos humanos y siempre te convences y actúas con más seguridad en la percepción cuando tienes un ensayo clínico delante. Luego viene todo el debate científico-técnico sobre qué significa la extrapolación de indicaciones, etc. Eso lleva un tiempo. No pasa nada, no pasa nada por mantener durante un tiempo en unas determinadas indicaciones un fármaco y en otras indicaciones otro. Es un recorrido a medio plazo. No tiene por qué ser el día 1 del mes siguiente de la aparición del biosimilar, la inclusión del 90 o del 100% de estos medicamentos. De hecho, por ejemplo, en nuestro caso desde marzo no hemos hecho ningún cambio. En pacientes externos que están en tratamientos con medicamentos biológicos de administración subcutánea. ¿Por qué? Porque entendemos que eso requiere de una consulta. Entendemos por qué lo hacemos. Requiere de una consulta con el clínico que explica, que transmite, que informa y de una consulta en el servicio de farmacia que se le vuelve a explicar y se les resuelven todas las dudas del paciente. Y esto, lamentablemente, no ha sido posible hacerlo durante la pandemia COVID. Durante la pandemia COVID a ninguno se nos ha ocurrido que el paciente recogiera la medicación en su centro de salud o lo recibiera a su domicilio o la telefarmacia que hemos hecho a nosotros, pero sí era una marca a la que no conocía. Me parecería terrible como paciente que no sucediera eso. Y seguimos sin hacerlo. Estamos empezando a retomar a la normalidad. En cualquier caso, insisto, cualquiera de estas actuaciones se hace en un conocimiento del clínico. Siempre hay clínicos que tienen una aceptación mayor que otro y esto es el día a día de estos hospitales. Pero tampoco ha habido nunca en ningún caso, no sé si decir nunca en ningún caso, en general, aunque yo conozca los cambios en contra de la opinión del clínico, pues no parecen procedentes. Existen causas internas del hospital, esas comisiones, la comisión del farmacéutico, donde se deben discutir estas situaciones y no cambiar hasta que no estemos todos convencidos de ese cambio. Aquí dejo algunas de las evidencias que avalan las palabras que me acabo de decir sobre la absoluta seguridad del cambio, absoluta, insisto, perdón con la palabra, sobre la seguridad del cambio de un original a un biosimilar, un biosimilar a un original, que tenga el contrario. La última publicada en marzo de este 2020. Veo que el chat se me está activando durante la presentación. Ahora me comentarás Jaime las preguntas. Sobre la trasabilidad, bueno, yo creo que aquí hay poco que discutir y que vamos a, de hecho, vamos a debatir poco, que estamos todos de acuerdo. Hay que garantizar inequívocamente la identificación y trasabilidad del medicamento biológico prescrito desde el inicio de la cadena hasta que es administrado. Tenemos que articular sí o sí mecanismos que permitan registrar la marca comercial, el lote, la caducidad del medicamento que es administrado o que se tira cada paciente, que debe de constar la historia clínica del paciente. Idealmente hacerlo ya por mecanismo automatizado. Nosotros no tenemos esta ventaja. Pero esto no creo que esté vinculado a que la prescripción debe realizarse por principio activo. Conhecido con Patricia al inicio de su presentación. La prescripción se puede realizar por principio activo y de hecho es lo habitual y lo normal en el ámbito hospitalario. Cualquier biológico actualmente tenga o no biosimilidades disponibles en el mercado de los hospitales se realiza la prescripción por principio activo. Y eso no impide que no llevemos a cabo la trazabilidad de cualquiera de los medicamentos biológicos que se administran en nuestro centro. Por tanto, seguimos prescribiendo la molécula, los clínicos se sienten cómodos. Entendemos que es la manera habitual de trabajar en el centro y no hemos cambiado por ello. ¿Qué es lo que nos parece un reto? Nos parece un reto para el servicio, pero realmente que se entienda que hay que garantizar esta trazabilidad. No porque ahora ya han aparecido los biosimilares, sino porque es que es necesario. Y para ello es necesaria una inversión tecnológica y logística. Tener un entorno de elevada organización. Y hay que hacer un esfuerzo. Si hay que centrarlo, ¿dónde lo centramos? Por supuesto en los medicamentos biológicos. ¿Biosimilares o no? Y que es imprescindible, por supuesto, que garanticemos la trazabilidad para poder implementar los programas de gestión de riesgo de forma adecuada. Y una vez que hemos visto este macro, la comisión de farmacia, las subcomisiones, la teoría, formación, muy ensalda, pero ¿esto qué es? ¿Cómo se traduce en el origen de los temas? Estos son los datos de algunos, de la prescripción por principio activo de algunos de los biosimilares, de los biológicos, perdón, disponibles en el mercado. Hay que decir que hay un actualmente de acuerdo con todos los servicios clínicos sobre la intercambiabilidad y qué situaciones las realizamos y cuál no. En general, prima los criterios de eficiencia. Me parece importantísimo que la información es continua y transparente de todos los servicios clínicos. En el inicio y durante las negociaciones. O sea, se informa, se informa sobre el concepto de biosimilar, sobre seguridad, sobre eficacia, pero también hay que informar del costo de oportunidad que suponen estas moléculas en su día a día, en nuestra guía de farmacoterapéutica, la de cosas que podemos hacer excederadamente. Creemos que la que nos dice la evidencia verdaderamente es así y aprovechamos las oportunidades económicas que nos brinda el poder incorporar biosimilares. Simplemente, como ha dicho Patricia, articular mecanismo de competencia que permitan abaratar los conceptos. Ahí tienen, como digo, el porcentaje de eficiencia de cada una de las moléculas. ¿Seguimos comprando o adquiriendo moléculas originales? Sí, por supuesto que sí. Si el criterio de eficiencia ha sido determinada y era uno de los criterios que tenía yo para la reflexión. Aquí tienen, y por confidencialidad de datos, tienen uno de los pliegos de concurso que se sacó en el año 2016 en nuestro hospital, en el que se sacaba concurso, implícima, 100 miligramos, simplemente. Inicio, continuaciones, igual, implícima. El grado de consecución de este concurso, es decir, la adhesión a la compra de la molécula que resultó adjudicataria fue superior al 80%. No hay tampoco ningún problema ante, evidentemente, como no podía decir otra manera, ante intolerancia, situaciones clínicas que se defiendan y que sea, como digo, que lo avale la evidencia, situaciones en las que no se llega a acuerdo, pues adquirir otra marca. Por supuesto que sí. Pero el elevado porcentaje de pacientes tratados en esa época fue con la molécula adjudicataria de este concurso. ¿Y qué pasó? Pues pasó que del primer cuatrimestre de 2014, en el que tratábamos a 183 pacientes con un coste algo superior a los 600 mil euros, pues cuando terminó ese primer contrato, habíamos aumentado en un 92% el número de pacientes en tratamiento con esta misma molécula y habíamos disminuido el coste en un 25%. Finales de 2019 y principios de 2020 hemos hecho de nuevo un acuerdo, pero en 2018 y 2020 ha habido varios acuerdos, pero un gran acuerdo en el primer inicio del 2020, que ha supuesto otra gran bajada de precios y a día 1 de mayo en 2020, pues teníamos 435 pacientes tratados en el hospital con este medicamento, con un coste que apenas superaba los 200 mil euros. Habíamos incrementado de nuevo el número de pacientes tratados, habíamos sido capaces de dar respuesta a un mayor número de pacientes en su demanda, en sus necesidades y desde luego a un tercio del coste de lo que estábamos pagando en el año 2014. Esto es una oportunidad. Esta misma gráfica se replica absolutamente con todos los biosimilares y se replica cuanto más convencido esté el servicio clínico de que quiere, de que puede y de que funciona. Y para eso están esas sus comisiones, para saber si se hace un seguimiento, si el medicamento está funcionando. Nunca se va a hacer un switch en un paciente que está en el inicio, que está descontrolado y que no vamos a saber si en el caso de que existiera fracaso pudiera deberse al cambio del medicamento. Eso conceptualmente no es viable. Yo creo que hay que ponerle un poco de cabeza, simplemente. Hay que coger la evidencia, ponerle la cabeza y aplicarlo. Y hay que hablar. Hay que hablar y hay que acordar y hay que sentarse. Yo como algunas conclusiones y ideas para el debate, y miro porque no se... La introducción de biosimilares ha pivotado, en nuestro caso, ¿sobre qué? Pues sobre el compromiso de la dirección en la política del hospital. La formación e información a los clínicos. En nuestro caso, la transparencia en el proceso ha sido clave. Me parece que incorporar e informar de manera continua a todos los servicios clínicos sobre qué implican los cambios que están haciendo. Parece vital el impacto económico generado en los últimos años en nuestros centros ha funcionado en algo superior a los dos millones y medio de euros. Y en nuestro caso, ya está tan normalizado en algunos servicios estos biosimilares que cuando la molécula original presenta un precio inferior al biosimilar, las políticas de incentivo en el que me miden el grado de porcentaje de biosimilares que compro y me penalizan. Si no legalizan, se incentivan los biosimilares. En mi caso, incluso, parece que pueden ser incluso no positivas. Pero bueno, es una anécdota que no explica más que la normalización absoluta de la incorporación de biosimilares en nuestro centro. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla. Sí, muchas gracias, Sandra. Muy bien. Respondiendo a cuestiones claves. No hemos comido un poco el tiempo. ¿Vale? Pero ahora está previsto un pequeño descanso, pero te voy a hacer una de las preguntas que se reiteran y que me gustaría saber de tu opinión, aunque nos comamos cinco minutos de descanso. A mí si el informático me quita el compartir ahora. Gracias. Que no me dejaba. Muchísimas gracias. La pregunta tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente, el tema de las indicaciones. Sabemos que el original puede tener tres o cuatro indicaciones y el biosimilares puede tener una. No se va a ser, me anticipo a tu respecto, no se va a hacer intercambio, no se va a iniciar, no se va a actuar fuera de ficha técnica. Habéis visto el ejemplo de trastuzuma subcutáneo. He dicho que se evaluó en adyuancia y causa metastásico. El trastuzuma subcutáneo no consiguió la indicación en cáncer de cástico. A ninguno se nos ocurre poner un trastuzuma subcutáneo en un cáncer de cástico, no tiene la indicación. Exactamente igual con un biosimilar. Y si no tiene la indicación es porque no ha sido capaz de demostrar esa extrapolación en la indicación y por tanto no tengo evidencia que avale el uso del biosimilar en esa nueva indicación. No me supone ningún problema en el hecho de lo que no es ficha técnica no ponerlo. Bien, como ha respondido rápido, me da tiempo a otra pregunta muy interesante aquí. Si lo cerro pongo lento. Dice, ¿qué porcentaje de pacientes de los que habéis intercambiado ha necesitado otro switch y vuelta al biológico original? Muy pocos, muy pocos, muy pocos. Y además lo vimos ayer en una de las tres subcomisiones, surgió un paciente que en el año 2017 había estado en tratamiento con el original, 2020 había iniciado con el biosimilar, había tenido dos años de descanso, bueno, porque estaba clínicamente estable y se decidió suspender el biológico. Y ahora que había fracasado en el año 2020, decían, esto no puede ser, esto es que es fracaso a la molécula, no va a ser fracaso al biosimilar. El propio clínico se planteó si cambiamos de nuevo al original, como hacía dos años, sí que había respondido. Vamos, se autorizó, claro que se autorizó y se va a aprobar el biológico, pero los propios clínicos entendían que era simplemente un fracaso a la molécula. anecdóticamente te puedo decir que esto habrá basado en las posiciones que ya está y que recuerdo que en los últimos tres años, las cinco ocasiones, eso no es nada en este centro. Pero que no hay ningún problema en volver a cambiar, esto me refiero, absolutamente ningún tipo de problema. Perfecto. Muchas gracias, Sandra. Vamos a dejar 10 minutos de descanso para que haga, los ingleses le llaman biobreak, no sé cómo lo decimos en español, pero que la gente haga sus cosas básicas. Gracias de nuevo por la presentación. Al final de tu presentación estaba tu correo, la gente que, porque veo que algunas preguntas más había por el chat que no da tiempo a formular, y si os parece a todos, a las seis y cuarto, dentro de diez minutos volvemos. Mis compañeros de la Sistema de Información os colocarán el código de la segundo, diríamos, de registro de presencia, y continuaremos la jornada con mi presentación sobre las experiencias internacionales. Muchas gracias, descansamos un poquito. Gracias, Jaime.